Y creo que me matarán, en mi pueblo el saber, que yo me enamoré De unos ojos de acá, tan lejano del mar, ni del amanecer Tan distante del ser, que yo he sabido ser Estoy venido a atacar, solo para salir, te quiero ver feliz Yo no sé aparentar, me enseñó mi mamá, que uno debe querer No se rompió de un mes, tú eras si me crees, tú eras si me crees Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Que tú eres tema superado, ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado, que te había pensado Y me está viejito, traigando de ti Que tú eres tema superado, ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado, que te había pensado Tengo una ganda de bebé Una ganda de bebé ¡Cuyere! 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 La guitarra de Tito Benjarré La Ivana, Gabriela y J.R. Pedacitos de mi corazón, ay mis hijos, Dios me los guarde, Dios me los bendiga, amén. Los primitos de María Celeste, coronel, la reina de su papá, Nilson. ¡Santo! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo hace rato dije punto final, mejor aterriza que te vio mal, hace rato que tu nombre ya yo lo borré. La verdad no te recuerdo, lo siento mujer, por ahí me enteré que te la da de artista inventando que yo. Típico intenso que ya no alcanzó. Ella dice que te dejo dormir, que ya me has colgado diez veces y yo la verdad es que no tengo tu número aquí. ¡Ay, mujer, si supieras! Que tú eres tema superado, que tú eres pasado, tú eres un recuerdo. Que tú eres tema superado, que te habías pensado, que ya estás viejito entregado de ti. Que tú eres tema superado, que tú eres pasado, tú eres un recuerdo. Que tú eres tema superado, que te habías pensado, que ya estás viejito entregado de ti. Recuerdo al compadre Recuerdo al compadre que me dijo alguna vez que enviara el tema por favor Yo si le dije ya no me hable de ella Yo le acepté que era mi traga eterna Pero es que de eso ya no queda nada Yo estaba tragado, desvergollado Que tú eres de más superado Que tú eres pasado, tú eres un recuerdo Que tú eres de más superado Que te había pensado Que yo estaba viejito tragado Parecía que yo era Que yo estaba viejito tragado Que tú eres de más superado Ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Que tú eres de más superado Que te había pensado Que yo estaba viejito tragado de ti Que yo estaba viejito tragado de ti Que yo estaba viejito tragado de ti